Aquí tienes el divorcio Firmamelo por favor Y te vas ahorita mismo Ya lo nuestro terminó Recoge tus pertenencias Tu anillo llévatelo Para que siempre recuerdes Que fue un símbolo de amor Me da vergüenza saber Que tú fuiste mi mujer Y también siento coraje Porque mucho te adoré Como nadie me ha querido Todo mi amor te entregué Me has herido el corazón Con el filo de tu amor Y hoy me voy a emborrachear Con tequila, con mezcal Para quemarme esta herida Que no me puedo curar Oiga amigo cantinero Le voy a contar mi pena La mujer que tanto quise Me resulto traicionera Y de veras Que como sufro compadre Álvaros Yo que fui legal con ella Pues vivió como una reina Nada le faltó en la vida Conmigo todo tenía No sé por qué me engañó Si amor nunca le faltó Por eso quiero embriagarme Para calmar mi dolor Y hoy me voy a emborrachear Con tequila, con mezcal Para quemarme esta herida Que no me puedo curar Oiga amigo cantinero Le voy a contar mi pena La mujer que tanto quise Me resulto traicionera